Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Gloria Ruiz Cuilan, periodista de política de El Nuevo Día, estará con nosotros sentada a la mesa. Nuestro panel, Jesús Santa y Denis Márquez, el partido independentista puertorriqueño, el primero del Partido Popular Democrático. Ellos estarán aquí sentados a la mesa. José Bernardo Márquez también estará con nosotros, representante por acumulación del movimiento Victoria Ciudadana y del Small Business Administration, Leopoldo López, especialista y relacionista con personas que toman préstamos, prestamistas. De SBA estará aquí con nosotros para que ustedes estén orientados acerca de los distintos programas de préstamos que tiene esa entidad federal para los pequeños y medianos empresarios puertorriqueños. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas. Además, de hoy primero de diciembre, el último mes del año, quedan 24 días para la Navidad, quedan 30 días para la despedida de año y por tanto quedan solo 31 días para que se inaugure el año 2023. Y si usted cree yo que este año fue difícil, me tengo noticias, el año próximo es preeleccionario, prepárese, prepárate a ir aquí. Hoy es primero de diciembre del 2022, son las 8 y 8 minutos de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Yo quiero comenzar con una aclaración, una corrección de algo que yo plantee en el día de ayer en este programa. Y vamos a estar analizando esto más incluso con la amiga Gloria Ruiz Cuilan, que fue la fuente de la información que yo utilicé ayer, pero la utilicé mal. No fue culpa de Gloria, fue culpa mía. Yo dije aquí que el gobierno, hablando sobre el programa de vivienda que anunció el gobernador antier, yo dije que el gobierno iba a estar utilizando unos 1.600 millones de dólares para procurar la adquisición de propiedades existentes y ese dinero entonces utilizarlo para no solamente adquirir, sino también rehabilitar, remozar esas propiedades y vendérselas o alquilárselas a personas que son de escasos recursos o que no tienen necesariamente los ingresos necesarios para poder adquirir una propiedad y por tanto que haya más oferta de vivienda en el mercado. El proyecto, la propuesta del gobernador es para aumentar en unas 20.000 unidades las viviendas disponibles en el mercado en Puerto Rico y se están utilizando unos 5.000 millones de dólares de fondos federales de CDBG para este programa. Entonces yo leí que parte de ese dinero, dice aquí, y voy a citar directamente, se lanzará una subasta en diciembre contando con 1.600 millones de dólares. Estas serán añadidas a los reemplazos de unidades que se hacen a través del programa R3. Y dice aquí claramente, quiero dejar esto bien establecido, dice, con dinero de CDBG MIT se comprarán proyectos planificados que son unidades existentes nuevas. Nuevas, nuevas. Quiere decir, la noticia que yo pensaba ayer que era positiva, que era que el gobierno estaba dedicando dinero a adquirir propiedades existentes, rehabilitarlas, redensificar en zonas donde ya existe una infraestructura, donde ya existen unas comunidades. Unidades existentes nuevas. Eso realmente no es lo que va a pasar aquí. Y es que, pues yo no leí bien esa palabra, nuevas. Unidades existentes nuevas. Si lo hubiesen dejado en unidades existentes, pues uno quizás podía llegar a la conclusión a la que yo llegué ayer, pero no. Son unidades existentes nuevas. Por tanto, ¿de qué se trata esto? Bueno, primero, esto lo había publicado el 19 de octubre del 2022 el periódico El Vocero. En El Vocero salía una noticia. Esto fue en la página 6 del periódico. Salió una noticia que decía vivienda se apresta a realizar compra masiva de propiedades. Y ya en aquel momento habían dicho que tenían 1.6 billones de dólares para comprar casas nuevas. Y habían dado una cifra en aquel momento. Habían dicho que iban a comprar mil casas nuevas. Recuerden, el gobierno dice van a haber 20 mil unidades de vivienda, pero eso está dividido en distintos programas. Y hay un programa que es para la compra de unidades existentes nuevas a la que se le está dedicando 1.600 millones, 1.6 billones de dólares. Esa misma cantidad, como les estoy diciendo, ya El Vocero la había reportado y había dicho que esa cantidad se iba a utilizar en un principio para la adquisición de mil casas. Mil casas para personas de ingresos bajos a moderados. ¿Qué sucede? Eso suena muy bonito. Incluso, como les dije ayer, yo hablé de esto como si fuese una noticia positiva. Pero cuando usted hace el cálculo, basándome en los datos que publicó El Vocero, empatándolos con los que está publicando El Nuevo Día. 1.6 billones de dólares. Mil casas. Eso sale a 1.6 millones de dólares por casa. 1.6 millones de dólares por casa. Hagan la matemática. Y el que no me crea, de nuevo, busque. Incluso lo tengo hasta en mi cuenta de Twitter. El 19 de octubre, por la mañana tempranito, a las 7 y 43 de la mañana, yo publiqué un tweet sobre esto y publiqué la página completa del periódico El Vocero cuando lo reportó en aquella fecha. Así que, vuelvo y digo, si de lo que se trata esto es, primero, de comprar únicamente mil casas, hay algo muy raro aquí. Hay algo muy raro aquí. Incluso, para que el costo de estas casas llegase a ser algo razonable, considerando el mercado en Puerto Rico, tendrían que comprar 10.000 casas nuevas para usar esos 1.600 millones de dólares a razón de 160.000 dólares por casa, que de todas formas es una cantidad bastante razonable. Pienso yo, 160.000 dólares por casa. Es una cantidad muy razonable. Pero, además, me pregunto yo, en Puerto Rico hay 10.000 unidades existentes nuevas en este momento disponibles para ser adquiridas por el gobierno. Y realmente es ese el mercado donde hace falta que el gobierno entre a comprar. O sea, no acabamos de salir, pensaba yo, de un mercado hace apenas unos meses, un mercado de bienes raíces donde se ponía una casa a la venta y de inmediato esa casa estaba ya opcionada, estaba ya adquirida. O sea, hay tanto ofrecimiento de propiedades nuevas en el mercado como para justificar que el gobierno entre a adquirir gran parte de ese inventario. ¿Y qué es lo que va a pasar con eso? Cuando tú adquieres el inventario, ¿verdad? O sea, si hay cinco casas y hay cinco compradores, hay un balance en el mercado. Si hay cinco casas y hay diez compradores, hay un desbalance en el mercado. Y eso va a provocar unos cambios en el precio de esas cinco propiedades. Pues aquí de pronto hay cinco propiedades y el gobierno dice yo las voy a comprar todas porque con 1.600 millones de dólares el gobierno yo creo que básicamente podría comprar casi todas las propiedades existentes nuevas que están disponibles en este momento porque en Puerto Rico no ha habido tanta actividad de construcción y desarrollo de vivienda nueva en los últimos años como para que haya más de 10.000 unidades nuevas en Puerto Rico en este momento, lo veo casi imposible. Por tanto, el gobierno se está metiendo en un mercado donde ahora mismo que yo sepa no hay un gran problema de demanda. Hay demanda. Lo que hay es un problema de oferta. Y si el gobierno adquiere las propiedades que ya están ahí, no está haciendo nada para promover que haya más oferta. Está incluso sacando del mercado libre una cantidad de propiedades que hoy están ahí disponibles para que alguien vaya y la compre. ¿Cuál es el resultado de esto al final del día? Bueno, que va a aumentar el precio de las propiedades nuevas y de todo el mercado. Entonces, ¿a quién le beneficia eso? Yo le puedo decir a quién le beneficia eso. Eso le beneficia a los que son desarrolladores que tienen propiedades nuevas en su inventario en este momento, porque de pronto van a empezar a llamar a los compradores, las personas que han venido a ver la propiedad pero no han puesto una opción todavía y le van a decir, mira, el gobierno está por ahí rondando y quiere comprar, tiene 1.600 millones de dólares para comprar cash a los desarrolladores que tengan propiedades nuevas. ¿Y qué va a hacer un comprador? Bueno, pues, o va a ofrecer más por esa propiedad aumentando los valores de las propiedades artificialmente, porque el gobierno no puede sostener eso. El gobierno no puede todos los años entrar al mercado a adquirir viviendas nuevas. No puede hacerlo. Lo puede hacer ahora porque tiene dinero federal y por lo visto hay tan poca imaginación en la gestión pública en Puerto Rico que no puede imaginársele otra idea, otra propuesta para el uso de ese dinero que sea más propicio a promover el que haya más propiedades disponibles para personas de escasos y medianos recursos en Puerto Rico. De nuevo, cuando tú entras al mercado y adquieres propiedades nuevas existentes, tú no estás haciendo nada para que haya propiedades nuevas adicionales. Tú estás retirando del mercado unas que ya están ahí, que ya se están ofreciendo y que en este momento ya el mercado de bienes raíces se está moviendo. Así que esto es realmente un regalito, un regalito de Navidad con un lazo puesto encima para unos desarrolladores en particular que el gobierno evidentemente sabe quiénes son. Porque de nuevo, en Puerto Rico en este momento y de paso la nota de Gloria lo dice, dice aquí que son propiedades existentes nuevas en proyectos planificados. Eso quiere decir un proyecto planificado es una urbanización. O sea, no nos dejemos engañar por ese lenguaje tan rebuscado y tan bonito. Un proyecto planificado es una urbanización. Y yo le aseguro a ustedes que el gobierno tiene la lista de las, no sé, yo estoy seguro que no llegan a 50 las urbanizaciones nuevas en Puerto Rico en los últimos 10 años. No llegan a 50. Así que ellos saben dónde están esas propiedades. Ellos saben quiénes son los desarrolladores que se van a beneficiar con esto. Que el gobierno va a aparecerse en el modelo, en la casa modelo a decirle, mira, yo quiero, yo quiero 15 de estas casas, de este modelo que está aquí. Está bonito. Tengo 1.600 millones en cash. Te la voy a comprar. Y esto es pues un salvavidas para los desarrolladores. Y más que un salvavidas, es un mecanismo que al final del día me parece a mí. Mi análisis muy amateur, como economista amateur. Esto lo que va a provocar es aumento en los precios de las propiedades en Puerto Rico, en un mercado de bienes raíces que ya de por sí se había convertido muy difícil, particularmente para gente joven, particularmente para gente que trabaja en la empresa privada que no tiene una permanencia de empleo, para poder adquirir propiedades, particularmente en un mercado en el que ya las tasas de interés han aumentado dramáticamente. Y hoy el que tenía mil pesitos para comprar con esos mil pesos ya no cualifica para la misma casa porque es que los intereses ahora el pago de mil pesos está en mil quinientos. Y todos esos factores, todas esas presiones lo que hacen es que aumenten los precios, que las personas no puedan adquirir propiedades. Y supuestamente esto habrá que ver cómo ellos van a vender, alquilar estas propiedades para adelante el gobierno. Pero el resultado me parece a mí a corto y mediano plazo en el mercado de bienes raíces en Puerto Rico es que se va a seguir exprimiendo a los jóvenes, las personas que quieren formar familias en Puerto Rico. En este momento va a seguir aumentando los valores de las propiedades, me parece que artificialmente creándose una burbuja. Y de nuevo, este es otro regalito más del gobierno a los desarrolladores y a los especuladores de terreno en Puerto Rico. Que eso no tiene que ver, de paso, con la industria de la construcción. La industria de la construcción, contratistas, son otra cosa. Son otra cosa. Los contratistas podrían hacer con este dinero muchísimas casas, muchísima rehabilitación de propiedades existentes sin continuar añadiendo terrenos ocupados por el cemento al inventario de terrenos en Puerto Rico. Los desarrolladores podrían ir a Santurce, a urbanizaciones como Country Club, a Levitown y coger propiedades abandonadas, rehabilitarlas y vender esas propiedades para adelante. Y los contratistas, claro que generaría actividad económica en el sector de la construcción. Quizás hasta más que el comprarle a un desarrollador una propiedad que ya está construida. Pero aquí no hay visión, aquí no hay imaginación. Aquí lo que hay es el interés de darle un regalito a unos desarrolladores que, de nuevo, el gobernador sabe quiénes son y esa listita para las llamadas para la fiesta de cumpleaños y la fiesta de Navidad del PNP. Estoy seguro, estoy seguro que esa listita ya está. Vamos para la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Islas 1320. Más de 25 años activa en el campo de las comunicaciones, adentrándose en temas profundos de política y gobierno. Su norte es hacer periodismo justo y de altura. A esta hora se une a la mesa la periodista Gloria Ruiz Cuila. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted te escucha Sobre la Mesa por Radio Islas 1320. Y a esta hora se sienta la mesa. Gloria Ruiz Cuila. Gloria, buenos días. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Buenos días para ti, para todas las personas que nos escuchan. Gloria, mucho que discutir contigo esta mañana. Comienzo con el tema que dejé sobre la mesa. Tú escribiste una nota que fue portada del periódico El Nuevo Día ayer miércoles sobre una serie de programas que anunció el gobernador el martes. Unas inversiones de unos 5 mil millones de dólares en distintos programas para suplir la demanda de vivienda en la isla que se estima en 20 mil unidades para la venta o para alquiler. Entonces hay varios programas. Releyendo la nota, la verdad es que es una nota densa. Hay mucho detalle aquí. Hay un dato que acabo de percatarme y de nuevo hago el cálculo, ¿verdad? Básico aritmético. Voy a leer aquí de tu nota. Dice, en síntesis, además de los 963 millones de créditos contributivos con fondos CDBGDR, se proyectan invertir 1,213 millones adicionales en otras fases. Y tú empatas eso con una cita del secretario de vivienda que dice, eso se va a ir todo en los proyectos que ya estamos construyendo, que hay cerca de mil unidades. Apuntó William Rodríguez, secretario de la vivienda. Bueno, pues cuando yo sumo los datos que tú ofreciste, 963 millones en créditos y 1,213 millones adicionales en fondos federales, eso da a 2,176 millones de dólares. O sea, más de 2,1 billones, billones de dólares. Cuando yo divido eso por las mil unidades que él dice que es el producto, el resultado de esa inversión, eso sale a 2,1 millones de dólares por unidad. Yo estoy leyendo esto mal. No, esta es la información provista por el secretario de la vivienda. Pero ¿y cómo es eso posible? O sea, están construyéndole mansiones a la gente. Yo te escuché previamente en el cálculo que hacías del reportaje del vocero en octubre cuando publicaron la información de la adquisición de vivienda. Que para estar claro, eso es otro programa. Esos son 1,600 millones para adquirir vivienda existente nueva. Correcto. Sin embargo, se centran en los fondos CDBG. Lo que pasa es que, como tú sabrás, ese pote de dinero tiene ciertas ramificaciones. Por ejemplo, los que allí dan CDBG-DR son fondos destinados para proyectos de reconstrucción tras los huracanes Irma y María. Los que tienen el apellido MIT, son fondos que se utilizan para mitigación, proyectos de mitigación que no es otra cosa que evitar un desastre mayor en el futuro. Estos deslizamientos, inundaciones, etcétera, que es lo más común. Y con esos fondos CDBG, pero de diversas ramificaciones, es que se proyecta subsanar la escasez de vivienda en Puerto Rico. Fíjate que en la historia también incluye la voz de un planificador que precisamente cuestiona lo que tú estás manifestando o lo que tú estás señalando. Él indica lo correcto sería que se utilice el dinero para viviendas existentes que están por todo el país, que son miles, se reconstruyan y eso se ponga a disposición del puertorriqueño. Pero él dice, no es que le inyectemos a los desarrolladores. Y pone en duda o tiene mucho escepticismo de qué es lo que va a ser el gobierno. Bueno, recortemos también, te añado un elemento adicional, Armando, con el nuevo código municipal, los alcaldes se les dio una herramienta ya hace dos años, mi memoria no me falla, para lidiar con los estorbos públicos. Y esa iniciativa de identificarlos de manera fuerte comenzó hace más de dos años y se ha atrasado un poco por esto de los problemas que hemos tenido con fenómenos atmosféricos, el más reciente Fiona. Pero los alcaldes están en una faena e identificar cientos de viviendas en sus municipios, entrevisté a varios de ellos. Un ejemplo claro es el de Tuabaja, que incluso creó un banco de viviendas. Y el objetivo es insertar esas viviendas en el mercado o destinarle algún uso. Es una problemática bastante compleja. Pero ¿y para ese tipo de programa no hay dinero? No, eso lo tiene que hacer el municipio. Eso no se está tomando aquí. Que de paso, yo me imagino que hasta los bancos, con las ejecuciones que han habido, yo sé que son menos que lo que ha habido históricamente, pero en su inventario de propiedades ejecutadas deben tener algunas que están abandonadas y que dándole un incentivo al banco se podría flip, como le dicen en inglés, y vender esa propiedad casi como nueva. Correcto. Cuando trabajé esa historia, que fue bastante amplia, es bien complejo el problema, porque no solamente entran ahí instituciones bancarias que tienen un listado de viviendas que se han convertido en estorbos públicos, sino que la mayoría son herencias y tienen una complejidad de relaciones familiares, porque esa era la casa de mi tío y entonces se murió y mi primo está en Estados Unidos. Sí, sí, hay cinco herederos y uno de ellos no quiere vender. Eso pasa mucho. Veinte mil entuertos y lo que quiere el municipio en este caso es algo con la propiedad, que se ha convertido en un estorbo porque se está almacenando basura ahí, porque las puertas se cayeron, porque no tiene una piscina atrás y está llena de agua en posada. Correcto. Y eso tiene un efecto también en las comunidades porque baja el precio del resto de las comunidades, trae problemas de salud, de higiene, de seguridad. Pues los municipios están en esta campaña lidiando de manera fuerte con identificarlas. Y es un proceso un poco tedioso. Han contratado compañías, algunas de ellas también, recuerdo el alcalde de Orocovis, que es presidente del CRIM, hablando un poco del cuidado que tienen que tener los alcaldes porque hay compañías también que se dan a la tarea de buscar vendedores. Y eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere es habilitar esa vivienda, ponerla en condiciones para que a su vez le genere dinero al municipio. Recordemos que se paga el CRIM. Claro, claro. Gloria, antes de irnos a la pausa, solo para aclarar de nuevo, quiero insistir en dos puntos. El secretario te confirmó o se le preguntó acerca del porqué del costo de cerca de dos millones de dólares por unidad en cuanto a ese programa que tú señalabas que sería de créditos contributivos y una asignación adicional de fondos. Y segundo, sabemos si los mil seiscientos millones de dólares que se van a usar para comprar vivienda nueva, sabemos cuál es la meta en cuanto al número de unidades que adquiriría el gobierno. No. 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 La respuesta a ambas preguntas es no. No. La información escueta que se nos dio en cuanto a esas mil seiscientas que de hecho también las anunció el gobernador porque era una conferencia de prensa en un proyecto de Coamo. Es que básicamente la subasta comienza ahora en diciembre. Interesante. Yo honestamente yo no entiendo la lógica detrás de hacer un planteamiento de que hace falta vivienda, pero entonces el gobierno la va a adquirir, la va a retirar del mercado libre y bueno, pues yo supongo que alguien me dirá bueno, pero en la medida en que se le adquiera esa propiedad al desarrollador, pues el desarrollador puede construir más propiedades nuevas. Pero eso es lo que queremos en Puerto Rico. Queremos seguir desarrollando más proyectos planificados, que no es otra cosa que decir urbanizaciones, más terreno del poco que tenemos dedicado a cemento, con los problemas que hemos visto con las escorrentías, con la falta de capacidad de captación que tienen nuestros terrenos de las aguas pluviales. Yo no sé, ¿verdad? Puede que yo esté equivocado y esto es lo correcto. Más urbanizaciones para adelante. Gloria, vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero hablar contigo de otros dos temas que tenemos sobre el tintero y que has cubierto durante la semana en el rotativo El Nuevo Día. Con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Regresamos. Soy Armando Valdés, usted lo escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sigue sentada la mesa. Gloria Ruiz Cuilan. Gloria, háblame un poco de los recaudos de los políticos. Publicaste tu nota ya una tradición trimestral en el periódico El Nuevo Día. Yo, como junkie político, pues siempre celebro la publicación de esa nota y no aparenta haber mucho cambio desde la última vez que tú la publicaste. Pierluisi sigue adelante, pero por la clásica legua, mi milla, una legua. Jennifer González está en segundo lugar con 150 mil dólares, pero eso es básicamente 10 por ciento de lo que tiene el gobernador. Después hay un grupo de políticos que están más o menos entre los 50 y los 100 mil dólares en recaudos, en balance, en su cuenta de banco. Y luego está el resto de la gente que algunos no tienen ni mil pesos en la cuenta de banco. Háblame un poquito de esos datos y qué se desprende de estos informes de recaudo. Mira, ciertamente el gobernador domina, domina el listado de recaudos. Esto lo habíamos hablado en el pasado. Es como si comenzase una carrera y cuando comienza la carrera ya el gobernador está, ha recorrido prácticamente dos kilómetros o una distancia considerable. Y ciertamente el dinero es crucial para una campaña política y vemos ahí algunas personas que tienen aspiraciones o por lo menos así lo han manifestado. Recuerdo la alcaldesa de de Morovis. Gloria, perdimos a Gloria. Ir aquí. Sigo aquí. Ahí está, ahí está. Si no sé, quizás con el cachete le diste al botón de mute. Eso me pasa a mí a cada rato. Me estabas hablando de Carmen Maldonado. Carmen Maldonado es un ejemplo. Yo diría que bastante claro de cuán rezagado se puede estar porque ella ha dicho que aspira a la gobernación, pero sus finanzas no denotan el dinero necesario para una contienda de esa naturaleza. Jesús Manuel no ha manifestado, Jesús Manuel Ortiz, representante, no ha manifestado que aspira a la gobernación, pero vamos a grandes rasgos y en el seno del PPD se comenta que él puede ser el candidato y también sus finanzas son bastante pobres. Así que el gobernador pues ciertamente tiene ahí un elemento muy importante que es dinero en una campaña política, el llevar mensaje en apoderarse de los diversos medios que existen hoy día. Recordemos también un elemento muy importante ya desde hace algún tiempo y lo potenció sobre todo Barack Obama, son las redes sociales y el rol tan importante que juegan en una campaña política. Y no debemos subestimar a la comisionada residente porque de que tiene capacidad de recaudo, la tiene. Y esto es sencillamente como la siguiente analogía, es como tener un barco con cuatro motores y en este momento ella creo que solo tiene encendido un motor. Tiene grandes donantes con una capacidad impresionante de darle dinero que yo creo que hasta el momento esos esos motores no han sido encendidos. Y políticos han reaccionado a esto, o sea, cuando tú le preguntas a algunos de estos líderes, mira, pero vas a correr a la gobernación o no, que te dicen, porque como bien tú estás señalando, pues el único que aparenta estarse comportando como que en efecto, y es el que todo el mundo da por descontado, que no, que lo van a retar o que él se va a retirar, el único que se está comportando realmente como un candidato, en cuanto a los recaudos por lo menos, es Pedro Pierluisi. Eso es correcto. Fíjate que Jesús Manuel, que es del lado del Partido Popular Democrático, ha dicho, no ha precisado cuál va a ser su norte en términos del 2024. En el caso de Juan Dalmaus, sí lo ha manifestado, y fíjate que se ve también en la finanza, se mantiene bastante bastante sólido. Y con Juan Dalmaus también me parece que hay un detalle peculiar, y es el hecho de que es de entre los posibles candidatos a la gobernación del 2024, el que mantiene una coordinación con su partido en términos de recaudos. El PIB se ha mantenido muy sólido en su finanza, no así el PNP, tampoco el PPD, Proyecto Dignidad tampoco, y Movimiento Victoria Ciudadana. Hay una correlación ahí directa entre el posible candidato y cómo se comportan las finanzas de la colectividad. Esa en el caso del PIB. ¿Alguien más que haya levantado la mano para decir quiero ser candidato a la gobernación? Pues no, no lo hemos visto. Ni siquiera sabemos cómo se va a definir la comisionada residente en Washington, si finalmente va a retar en primarias al gobernador o no. Y claro, hago la salvedad de que todavía falta para el 2024, así que eso yo creo que lo vamos a saber bastante el próximo año. Obviamente se tiene que definir un poco más la situación. Recordemos también que está pendiente la elección del liderato del Partido Popular Democrático, que será también el próximo año. Gloria, por último, tú también reportaste esta semana acerca de la solicitud que le hace el gobernador a la Junta de Supervisión Fiscal para extenderle el bono especial a los empleados públicos que no estaban cobijados bajo alguno de los planes de ajuste de deuda de parte del proceso de quiebra del gobierno de Puerto Rico. Y ayer la UIA se reporta que comenzó un paro por ellos no haber recibido ese ese bono. ¿Crees que el gobernador estaba anticipándose a este esta protesta que por lo visto está comenzando a generar la disparidad, la inequidad que hay en cuanto a la concesión de los bonos al interior del sector público? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Recordemos que el gobernador tiene obviamente una información del interior de las agencias que no tenemos nosotros. Y recordemos también que públicamente, desde que se anunció esta bonificación especial, aunque se pretendía ofrecer como un acierto para el gobernador, podemos referirnos al típico refrán de que el tiro salió por la culata. No resultó ser beneficioso el anuncio para el gobernador, sino que le generó múltiples críticas, no solamente de la ciudadanía en general, sino también de los empleados públicos, porque un grupo va a ser beneficiado por la discrepancia entre la bonificación de aquellos que están afiliados a la Unión SPU. Y se le ha estado preguntando constantemente, yo le he estado preguntando constantemente al gobernador sobre esta bonificación, que de hecho la reciben hoy los empleados públicos, 98 mil, poco más de 98 mil, recordemos que uno es de casi 3 mil dólares y el otro sobrepasa los 10 mil dólares. Así que yo creo que el gobernador anticipándose a eso, como bien tú mencionas, solicita esto a la Junta de Supervisión Fiscal, se ha planteado mucho el por qué no se le dio a los contribuyentes del país. Pues fíjate que pregunté y la respuesta fue que los empleados públicos, a diferencia de los contribuyentes, son acreedores como parte del proceso de quiebra de Puerto Rico. Interesante por demás, pero ha generado bastante debate, bastante controversia, molestia entre empleados públicos y también mucha confusión. Mucha gente que no sabía si en efecto iba a recibir o no lo recibía, si yo renuncié, si lo hice hace poco. Diversas interrogantes que hemos tratado de contestar mientras se discutía los pormenores de esta bonificación. Y ahora una protesta porque no se le está dando el bono a algunos empleados públicos. Qué interesante. O sea, es realmente, no sé, me parece que dentro de todo esto y Mayra Montero publicó una columna en el periódico esta semana muy interesante criticando el rol de los líderes obreros. Y me parece que en efecto algunos empleados públicos tienen que estar pensando que sus uniones no los orientaron correctamente acerca del tema de la quiebra y los bonos que podrían recibir si aceptaban los términos del plan de ajuste. Recordemos que esta esta bonificación fue un incentivo que proveyó la Junta de Supervisión Fiscal precisamente para atraer empleados públicos que avalaran el plan de ajuste de la deuda. Recordemos también que invitaron a todas las uniones y SPU ciertamente aprovechó la invitación. Recordemos que a los maestros se los ofreció, pero estaba vinculado con su retiro y demás. Y hubo una campaña férrea de la Federación de Maestros para que se rechazara. La asociación estaba dispuesta a aceptarlo, pero eso no se vio. Así que los favorecidos ahí pues fueron los de SPU. Pero recordemos que era el gancho de la Junta de Supervisión Fiscal para que se avalara ese plan de ajuste a la deuda. Gloria, gracias por estar disponible otra semana más para Sobre la Mesa. Siempre a la orden. Un abrazo. Gloria Ruiz Cuilan del periódico El Nuevo Día. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora tenemos nuestro panel político. Jesús Santa y Denis Márquez. Buenos días a ambos. Saludos. Buenos días, Armando. Buenos días, Jesús. Buenos días a todos los que escuchan. Jesús Santa. Saludos a todos los buenos amigos de Radio Isla. Buenos días. Buenos días a ambos. Quería hablar con ustedes. Tengo hoy un panel abreviado porque tengo invitado aquí en el estudio, pero quería hablar fundamentalmente sobre un tema. Esta semana el periódico digital Noticel reporta acerca de un proyecto de ley aprobado ya en la Cámara para establecer una serie de enmiendas a la ley de armas en Puerto Rico. Este proyecto viene discutiéndose ya por un tiempo. Se ha planteado en distintas instancias que el proyecto implicaría una liberalización en cuanto al mercado de armas legales en Puerto Rico. Y el tema que enfatizaba la nota de Noticel suscrita por el periodista y abogado Oscar Serrano era en cuanto a la distancia de una escuela o centro de educación a una armería. Y la ley actualmente establece una distancia de una milla. Según lo reportó Oscar Serrano, la medida que está bajo consideración en la Asamblea Legislativa bajaría eso de una milla a 300 metros. Pero cuando yo me senté a leer el proyecto, hay una disposición incluso que plantea que si la armería no tiene un campo de tiro, no hay un requisito de distancia. Dennis Márquez, usted le votó en contra. Jesús Santa, usted le votó a favor. Dennis, si puedes, háblanos un poquito de la medida y explícanos tu voto y le voy a dar la misma oportunidad a Jesús Santa. Y quiero también insistir en un punto en particular. Hay un caso que tiene que ver con una armería en particular que por lo visto, según reporta Oscar Serrano, estaba dentro de ese radio de una milla de distancia. El dueño de esa armería, que también es presidente de Codepola, la entidad que aboga por los derechos alegadamente de los dueños de armas, pero principalmente de las armerías. Él es dueño de una armería que estaba en violación con esa distancia requerida. Y él ya anticipó, como parte del proceso, que como hay un proyecto que se está considerando y que ese proyecto podría disponer de la controversia, o sea, podría convertir en académico el tema de la distancia que aguante en lo que la legislatura considera el proyecto. Entonces, esto es una de esas cosas que parece, no quiero adjudicar, pero parece un proyecto hecho a la medida para atender ese problemita que tiene una persona que ha establecido una armería, por lo visto, alegadamente, en contravención a la ley de armas actual en Puerto Rico. Denis Márquez. Buenos días nuevamente. Y te añado algo, esta persona es uno de los promotores del proyecto o de los proyectos, porque esto es un sustitutivo a varios proyectos, incluyendo uno por petición. Esta persona es el que lo promovió. O sea, que es parte de la discusión. Esto tiene dos... Este proyecto se trae al final de la sesión con una serie de enmiendas que le hicieron en presidencia al proyecto para un poco lavarle la cara a lo que cuando se trajo por primera vez al hemiciclo, que junto a otros compañeros lo combatimos y se mantuvo y se retiró, no se llevó a aprobación final el proyecto, que incluía otro un montón de cosas que luego se eliminaron, que eran terribles. Pero además de la que tú señalas, mantienen ahí un esquema de... Hemos tenido múltiples ocasiones que no pueden hacerlo, porque no tienen la capacidad en ley, en todo caso es el Departamento de Justicia o la Policía de Puerto Rico, pero se establecen ahí unos criterios de evolución. No se mantiene el proyecto y se mantiene. Y lo hice y lo plasmé en el voto explicativo que hice, el asunto que como tú reseñaste de la distancia. Y yo te soy honesto, no sabía que se había expresado en el foro adjudicativo, como señal el periodista, de que se esperara por la Asamblea Legislativa, lo que me parece que es que todo es una combinación, como diría en el campo donde yo me crié, es una combinación de pichericacia que realmente me parece terrible, ¿no? Y terrible porque en Puerto Rico el uso de armas de fuego, legal o ilegal, aquí se ha demostrado que la violencia y la tenencia de armas de fuego es un elemento vinculado obviamente al asunto de la violencia en términos de las muertes. Y Estados Unidos y Puerto Puerto Rico, en consiguiente, de las jurisdicciones en el mundo, con mayor portación de armas y en comparación con otros países mayor violencia por el uso de armas. Me parece que es terrible la aprobación del proyecto. Nos sostenemos en la oposición por los planteamientos que, porque así lo consignamos, de la distancia entre las almerías y de que sea argumento para la adjudicación en un caso realmente es alarmante, cuestionable e indignante. Y Dennis, para que quede claro, ¿verdad? Quiero citar aquí directamente el artículo de Oscar Serrano. Él ya había publicado una nota relacionada en junio, pero esta es la nota que publicó hace tres días. Dice aquí, Torres Meléndez, esta es la persona que es dueño alegadamente de Shooters Sports Armory y presidente de Codepola. Torres Meléndez intentó impugnar la intervención de la policía en el tribunal y antes de que el caso se devolviera al foro administrativo, se produjo una declaración en la que el presidente de Codepola admitía que las enmiendas a la ley de armas que empujaba le beneficiaban su caso. De ser así y dando por fue, me parece que el hecho de que se hayan radicado y de que haya sido portavoz y de que recuerdo perfectamente sus expresiones en contra de todos los que hicimos planteamientos fuertes sobre el proyecto, incluyendo el compañero José Bernardo, que lo vas a tener ahí entrevista y que asumimos posición y que cuestionamos en múltiples medios el proyecto, que aún vuelvo y repito, con las enmiendas que le hicieron, que las trajeron a última hora, como siempre pasan los cierres de sesiones, que las tuvimos que luego mirar con detenimiento, nos sostenemos la posición al proyecto y ese punto que tú señalas, incluso independientemente del planteamiento que se hace en el foro adjudicativo, de las distancias, si ya la ley las tenía y ya la ley lo tenía de manera clara, ¿cuál es la necesidad? Esa es la gran pregunta, de política pública, de reducir la distancia. Ese, o es, si es de política pública, si es de interés legislativo o es de interés de beneficiar a una persona en términos particulares. Para resolverle un caso donde, en teoría, actualmente estaba en violación a lo que dispone la ley de armas. Jesús Santa, me gustaría tu parecer sobre este tema. Tengo entendido, me puedes corregir, vi la hoja de votación que votaste a favor de este proyecto. ¿Te preocupa ese planteamiento acerca de la intervención por parte de esta persona en un proceso legislativo para tratar de atender un problema que tiene a nivel administrativo policíaco con una armería que hoy parecería estar incumpliendo con la ley de armas? Bueno, primero que todo me parece que yo no conozco a esa persona. Quiero ser claro que yo no tengo licencia de portar armas ni nada por el estilo. Y sí, hubo unas preguntas dentro de conversaciones con el compañero Luis Narmito Ortiz y el incalcul de cuáles iban a ser los cambios y el por qué. Referente a estas personas que en ocasiones o muchas veces dirigen cierto tipo de grupos representativos de ciertos sectores, es común que en la legislatura no solamente vayan a hablar de proyectos, inclusive someten proyectos a petición. El más sencillo que yo recuerdo fue la misma Asociación de Industriales sometió un proyecto como parte de su gestión para cambiar lo que era la foránea a la legislación que se aprobó en la ley 52. O sea, ese proceso yo quiero dejarlo claro que es viable, que es que se hace y que de por sí no es malo. Las declaraciones que alega el periodista que hizo él en un foro ya sea administrativo o de tribunales me parece que fue sumamente imprudente, eso sí, eso yo creo que se tiene que criticar y yo creo que no es correcto. Pero el hecho de que distintos sectores, por ejemplo, que están a favor de las armas o estén en contra de las armas, que vayan, visiten a legisladores o inclusive sometan proyectos por petición es el día a día en la legislatura. O sea, vamos a estar claros con eso, pues es el proceder aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos y en todo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿hay una necesidad de política pública de enmendar la distancia entre escuelas armería o hay una necesidad de este señor de resolver su caso? Lo que me explicaron cuando se hizo el proceso fue el siguiente. Cuando se hizo la ley en el 19, se tenía pendiente hacer más lejano lo que eran los campos de tiro, que es el verdadero riesgo que tú tienes de afectar a una persona, sea cerca de una localidad o sea cerca de una escuela o de una casa o lo que sea. Sin embargo, se puso que eran mil metros de distancia a una almería, pero hoy tú puedes poner un campo de tiro al lado de una escuela y la ley no lo prohíbe. Y se me indicó, oye, lo que estamos haciendo es revirtiendo eso porque a nivel de riesgo de la acción es más riesgoso tú tener un campo de tiro al lado de una escuela que una almería. Las almerías con campo de tiro cerrado se le sacó a 300 y aunque tengo que serte honesto, no me gustó la decisión de no darle un término de distancia a una almería, porque se planteaba que allí se va a comprar un arma y más nada, ¿no? Y que el hecho de tú entrar a una almería no lo hace todo el mundo. A mí me hubiera gustado que aunque fuera menos de 300 metros hubiera una distancia como se hace con otro tipo de negocio. Son cosas que es un proyecto, a veces tú las logras todas y otras no, ¿no? En ese sentido, dentro de las distancias, hoy tú puedes poner un polígono de tiro abierto al lado de una escuela. La ley lo que hace es invierte las distancias para que eso sea mil metros y cambia. Y pues en este proceso se deja sin distancia lo que es una almería entendiendo el riesgo de daño, ¿no? Por la actividad que se lleva a cabo. Eso fue lo que se me explicó. ¿Y por lo demás? O sea, la distancia a nivel de eso no puede ser porque vendo al lado algo y mucho menos cuando tú tienes un control de entrada. O sea, no todo el mundo. Un nene de 10 años dentro de la almería. O sea, yo creo que en ese sentido hay que ponderar. Sí, tengo que estar de acuerdo con nene y me hubiera gustado que hubiera una distancia. Quizá, pudo haber sido mantenido los 300 metros, pudo haber sido 100. Pero la realidad es que a nivel de riesgo, yo prefiero que la distancia de un polígono sea mucho mayor que la de un sitio donde se vende el alma y donde no se hace ese tipo de práctica. Bueno. Jesús Santa, Denis Márquez, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Siempre un placer. Un abrazo a ambos. José Bernardo Márquez, sentado a la mesa aquí en el estudio de Radio Isla 1320, representante del Movimiento Victoria Ciudadana. Y tengo entendido, José Bernardo, que fuiste el único representante que tomó un turno para expresarte sobre esta medida precisamente. Sí, buenos días. Buenos días. Gracias, Armando, por la invitación. Saludo a la radio audiencia. Yo diría que el tema que se está discutiendo de la distancia entre las escuelas es la punta del iceberg. Porque como compartía el compañero Denis Márquez, estos fueron varios turnos al bate de este proyecto que evidentemente respondía a un interés de esta industria de beneficiar su actividad económica. ¿Vender más armas? Claro que sí. En un momento se hablaba de aumentar el número de armas que una persona puede exportar. Claro. Esa fue una de las que más discusión pública generó que una persona pudiera andar con dos armas encima. Había otra que tenía que ver con que se redujeran los requisitos de seguridad cuando tú tienes armas en tu hogar, que se supone que estén custodidas bajo llave si tú tienes cinco o más. Eso se aumentaba a 15 o más, que es un tremendo arsenal el que uno tiene que tener en la casa para que te aplique ese tipo de regulaciones. Pero habían otros asuntos en las versiones anteriores que era burdo. Era el asunto de reducir los costos de las licencias de importación de armas, de reducir las cuestiones contributivas, de reducir las pólizas de seguro. Era evidente que lo que se estaba buscando era beneficiar a ese sector. Lo que pasa es que recibieron las críticas y recibieron la oposición y tuvieron que ir limitando para conseguir los 26 votos que necesitaban para aprobar el proyecto. Así que, en efecto, lo que se plantea, a mi modo de ver aquí, del tema de las escuelas es cuestionable, pero hay otros asuntos. Se aprobó reducir las inspecciones que se supone que sean de las armerías cada seis meses. Ahora va a ser una vez al año. Se permite que si una persona se le quitó su arma por lo que se conoce como portación ostentosa, al cabo de un año pueda recuperar su arma, lo que también suena a que a alguien se la quitaron por portación ostentosa y necesitaba ese tipo de enmienda para recuperar el acceso a la arma. Así que hay otras enmiendas que se pretendían colar aquí. Algunas pasaron, otras no. Y a mi modo de ver, el proyecto pasó de ser horrendo a ser terrible y a ser malo. Pero sigue teniendo y respondiendo a ese sector y es sumamente también cuestionable que esta persona tenga un caso ante los foros administrativos en este momento, específicamente el Departamento de Seguridad Pública, de revocación de su licencia y que esté utilizando como mecanismo el trámite legislativo de un proyecto que se presenta por petición de CODEPOLA, cuyo presidente es la persona que está ahora mismo enfrentando ese procedimiento administrativo para resolver y que tenga, digamos, la pala legislativa para adelantar su proyecto. Viendo el proyecto y viendo la ley de armas actual, tratando de confirmar lo que plantea Jesús Santa, a quien yo distingo y respeto también como un legislador concienzudo, es cierto que en la ley de armas actual parecería no haber una disposición en cuanto a los campos de tiro, los clubes de tiro. Y te pregunto, ¿hay un problema con eso hoy? O sea, uno puede decir, en teoría, pues la ley no establece una distancia entre escuela y campo de tiro. ¿Había que hacerlo urgentemente porque en efecto hay campos de tiro al lado o cerca de escuelas? Bueno, el argumento de ellos en todo momento ha sido que esto lo que están buscando es hacerle enmiendas a cosas que se quedaron en la ley del 2020, ¿verdad? Lo que acaba de decir eso, Santa. Exacto, que hubo unos errores. Lo que a mí me parece es que nosotros respondemos a una política pública y si existía una prohibición del tema de la distancia entre armería y escuela, pues yo pensaría que hubo una teoría de política pública en ese momento y en la ley anterior y que si la vamos a modificar, pues yo tengo que tener los elementos de juicio. Así que lo que ellos plantean quizás es que la lógica ahí es el ruido, ¿verdad? Que el problema no es un problema de que los jóvenes tengan conocimiento o visibilidad sobre la actividad de armas en Puerto Rico, sino es más uno del inconveniente. Yo pensaría que sí, que quizás queremos distanciar hasta cierta edad el acceso o el conocimiento o la participación que pueda tener o la invitación que pueda tener un joven a conocer y acceder a armas. Y si lo vamos a cambiar, si vamos a repensar esa política pública, pues yo tengo que tener los criterios. Pero parte también de mi crítica al proceso fue que este proyecto no contó con el insumo de las personas que yo creo que debieron haber opinado aquí. ¿Cómo quiénes? Como por ejemplo el sistema de vigilancia de muertes violentas en Puerto Rico, el Instituto de Estadística, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Seguridad Pública, opina al principio cuando se radican los proyectos originales. Cuando la Comisión de Seguridad Pública coge el proyecto, lo fusiona y le añade una retrasila de enmiendas, muchas de ellas las más problemáticas que estamos conversando, sobre eso el Departamento de Seguridad Pública no opinó. Yo le envié una carta y le pregunté, quiero saber su posición, secretario, sobre todos estos asuntos y no recibí respuesta. Entonces, como yo como legislador, que respondo, sí, hay personas con intereses particulares que pueden estar promoviendo sus causas en la legislatura, como dice el compañero Sante, eso es verdad, pero yo como legislador no respondo a esos intereses, yo respondo a lo que entiendo que es mejor para el pueblo de Puerto Rico. Y cuando vaya a votar a favor o en contra de una medida, creo que tengo que tener la opinión y el insumo de todos los sectores y no lo tuve y por eso planteaba que era irresponsable votar a favor de estos cambios a ciega y sin entender cuál es el fundamento de política pública y no lo que está planteando una persona o un sector que se va a haber beneficiado directamente de la aprobación de estos cambios. De paso, que el fundamento de política pública podría ser, yo quiero asegurarme de que los cascos urbanos y el entorno urbano construido de nuestro país no esté forrado de armería. Eso podría ser un criterio. Y yo establezco la escuela, quizás arbitrariamente, como un punto de referencia simple y sencillamente para establecer la norma de planificación del entorno urbano, porque yo no quiero que en todas las esquinas del país haya una armería. Y eso podría ser un criterio perfectamente razonable, y yo creo que es un criterio perfectamente razonable, más allá de cualquier consideración de si ruido o riesgo a la población escolar, porque ciertamente de lo que estamos rodeados en el país envía un mensaje. Nuestro entorno, yo estudié arquitectura, y pues es parte de mi formación, ¿verdad? El lugar en el cual las personas viven, habitan, el espacio en el cual los niños van y se educan, todo eso tiene un efecto, el ambiente en el cual nosotros existimos como seres humanos, tiene un efecto sobre nuestro comportamiento y nuestra cultura. Y yo no quiero vivir en un país que esté forrado de armería. Claro. Y por eso planteo que también hay que conversar sobre el ambiente de violencia en Puerto Rico, que los números son altísimos y que no es tan fácil dividir, como se plantea a veces, lo que son armas legales y las armas ilegales, porque un arma ilegal es un arma que originalmente era legal y pasó, ya sea porque se importó. Y las armas legales están causando muertes también ilegales, ilícitas, ¿verdad? Porque también se dice, no, es que la mayoría de los asesinatos son con armas ilegales. Eso puede ser cierto, pero más o menos la mitad de los feminicidios íntimos que ha habido en Puerto Rico ha sido con un arma legal o hasta con un arma de reglamento de un policía. Claro. Y de nuevo, el arma que incluso si aceptamos la pronuncia de que ocurre con ilegales, el arma que es ilegal es un arma que o se importó de la Florida de otro lugar originalmente vendida legalmente o aquí mismo también se vendió originalmente legalmente y luego se trafica a otra persona ilegalmente. Así que esa distinción que se plantea como si fuera bien clara y bien diáfana, en realidad es más difusa en la práctica. Sí, esto no es como los narcóticos, que todos se producen esencialmente en un ambiente ilegal. Las armas son un producto que requiere una manufactura muy sofisticada. Digo, vamos, hay siempre gente que se las inventa y con una agrapadora. Yo vi un tipo que hizo un arma con una agrapadora, pero la mayoría, como tú planteas, vienen de las grandes industrias manufactureras de armas, principalmente en Estados Unidos, y llegan aquí y pues causan unos problemas y si en algún momento fueron legales y eventualmente pueden convertirse en ilegales. José Bernardo, tengo que ir a la pausa cuando regresemos. Me gustaría seguir adentrándonos en este proyecto, hablando sobre si hay algo bueno aquí o si todo esto es hecho a la medida, proyecto de encargo y un proyecto que además de esto de las distancias, que otros elementos nocivos tiene esta medida según está planteada ahora mismo. Con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Regresamos hoy. Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sigue sentado a la mesa José Bernardo Márquez, representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana. José Bernardo, te dejo una pregunta sobre la mesa. Cosas positivas y otras cosas nocivas en este proyecto de ley. Bueno, yo, hay algunas aclaraciones como mencionaba que para ellos eran aclaraciones técnicas, ¿verdad? Cosas que se mantenían de la ley anterior o que eran inconsistentes de un lenguaje, de un artículo u otro, que yo las aclaré con ellos en el floor, en el hemiciclo, y no las objeté. Pero como mencionaba antes, pues creo que hay temas que no se justificó la necesidad de eso. Por ejemplo, el tema de la aportación ostentosa. Si ya se te desconfió porque tienes una licencia de arma y no la aportaste de la manera en la que la ley te la requiere, ¿por qué razón? Al cabo de un año y sin algún tipo de fundamento o de declaración jurada o algo que coloque al gobierno en una posición de confianza de retenerte la facultad de portar un arma, ¿por qué lo vamos a hacer? Pues no se explicó y no se aclaró cuál era el fundamento de política pública para eso, como tampoco se aclaró cuál es la práctica habitual de las inspecciones de la armería. En efecto, ¿se están inspeccionando? ¿Es un problema de personal para cumplir con esas inspecciones cada seis meses y por eso es que la quieren hacer una vez al año? ¿O es un asunto de que los armeros quieren tener menos visibilidad sobre su actividad y que quizás una vez al año les es más cómodo? No lo sé. Así que hay cambios que quedaron fuera por las críticas que se hicieron, como la aportación de dos armas, el tema de la custodia de las 15 en el hogar y otras y algunas que sí prevalecieron, pero ninguna de ellas, ni las malas ni las menos malas, formaron parte de una discusión sosegada y de una explicación a la Asamblea Legislativa de cuál era el fundamento para eso en un país en el que los índices de violencia son los más altos en todos los Estados Unidos. Sí, tú lo que estás planteando es cuál es la visión de política pública. Si la visión de política pública es que en Puerto Rico deben haber más armas, porque yo entiendo que una ciudadanía armada es una ciudadanía más segura. Y yo tengo las estadísticas y supongo que habrán, siempre hay alguien que tiene los datos para justificar cualquier posición. Pues plantealo así, pero me parece por lo que tú me estás diciendo que ni siquiera ha habido ese tipo de justificación, que esto es simplemente una quincaya de enmienda a la ley de armas. Y eso lo que hace de nuevo es levantar la sospecha que aquí realmente es el interés sectorial de una industria en particular, pero que no lo quieren decir, no quieren justificarlo de esa manera. Mira, lo que pasa es que nosotros creemos que la industria de armas en Puerto Rico es buena porque genera muchos empleos. Y queremos que vendan más armas. O el planteamiento con el que yo no coincido de la seguridad. No, yo tampoco. Hay un problema de inseguridad y por lo tanto la gente se tiene que armar para defenderse porque la policía no va a llegar a tiempo. Yo creo que en ese caso lo que no tenemos que hacer es prevenir y fiscalizar y buscar esas armas ilegales y esa industria ilegal y reducir esas muertes violentas o esos robos, etc. No echarle leña al fuego con más armas en la calle, ¿no? Pero aquí nadie, nadie consumió un turno explicando la medida, ni siquiera. O sea, cuando Cárcero nos dice en la nota del periódico de esta semana que yo fui el único que tomó un turno. Es que no fue el único que tomó un turno en contra. Es que nadie se paró a decir, este es el proyecto, esto es lo que incluye. O sea, ni para favorecer, ni para rechazar, ni los autores de la medida. Tú para rechazarlo. Yo para rechazarlo, exacto. Pero nadie a favor que fundamentara y explicara por qué es que se está abogando por esto, pues consumió un turno. Ni el presidente de la comisión, ni los autores o ni nada del proyecto. Entonces, por eso es que parte de mi turno era decir que estábamos a ciega, votando a favor de algo, que incluso se le estaban presentando, como ocurre en muchas ocasiones, decenas de páginas de enmiendas al momento. Y eso ocurrió en los últimos días de sesión, en la noche, como ocurre en otras ocasiones, que es una manera también de evitar que haya demasiada cobertura. Afortunadamente, pues el periodista Oscar Serrano estaba atento al tema de meses anteriores y pues lo cubrió. Pero como decía, pues me parece que hay una discusión enfocada en el tema de las escuelas, que es la punta del iceberg de otros intereses que se querían favorecer con este proyecto y que yo espero que el Senado lo tome con la cautela que amerita. Te pregunto, ¿se ha analizado como parte de este proceso, o en tu oficina se ha analizado datos en cuanto a ese mercado de armas ilegales? Y me parece importante el punto que tú traes de que las armas ilegales en algún momento fueron legales. ¿Sabemos, por ejemplo, cuántos robos de armas legales hay de una armería o de municiones? ¿Cuántas armas que entran al país? Yo supongo que debe haber un inventario, algún registro de esas armas cuando entran al país. ¿Cuántas eventualmente se pierden? ¿Cuántas municiones se pierden? ¿Sabemos eso? Porque ahí también puede estar algo de ese interés de las armerías de tratar de prevenir lo más posible la fiscalización y la supervisión de su negocio. Sí, nosotros, de quien mayor colaboración tuvimos de información sobre esto, pero ellos también reconocen que no tienen todos los datos que quisieran y hemos iniciado conversaciones a nivel federal para el apoyo. Fue con el Instituto de Estadística, que ellos tienen un programa en colaboración con el CDC que se llama el Sistema de Vigilancia de Muerte y Violencia, que lo mencionaba al principio. Y de ahí, los números así que yo pudiera decir que más reveladores me parecían, era que de los rastreos que han hecho de armas el gobierno federal con distintos casos o intervenciones, pues indican que de un 20 a un 30% en los últimos años de esas armas rastreadas por ellos, se originaban de venta en Puerto Rico. Así que por eso, aunque la mayoría viene de los estados, que vino no sé si por avión o por correo o por dónde, pero la mayoría viene de la Florida, de Texas, de Pensilvania y de otras jurisdicciones, de entre un 20 a un 30% viene de Puerto Rico mismo. Y por eso el planteamiento mío de que esa distinción entre lo que es un arma legal y un arma ilegal, pues no es tan clara. Además de que precisamente en intervenciones mediáticas que he tenido, pues he escuchado de fiscales diciendo, en las investigaciones de crimen organizado, en muchas ocasiones, las personas que están siendo investigadas o procesadas, tenían portación de armas. Así que son personas que precisamente porque la ley es lo suficientemente flexible para facilitarte el acceso a armas, no es que tienes que estar ilegal en tu portación de armas, la tenía y de alguna manera incurriste en esa ilegalidad o en ese crimen. Así que hay datos que a mí me parece que sugieren que el manejo de este tema pues tiene que ser mucho más cauteloso de lo que está haciendo y que el enfoque yo creo que debe ser otro. Cómo fiscalizamos las armas ilegales, no cómo flexibilizamos las legales. Además de eso, en esa dirección existe un comité interagencial de trasiego de armas ilegales. Eso está en la ley de armas. Se supone que existe un comité que va a atender esto que estamos mencionando. ¿Se reúne? No, no. Peor a eso. No está constituido. Hay unos nombramientos que tiene que hacer el gobernador, supongo, y no se han hecho. Cuando le preguntamos al Departamento de Seguridad Pública qué está pasando con este comité, nos dice por el COVID, como esta ley es nueva, no lo hemos constituido. ¿El COVID? Eso dijo porque como la... Pero es peor, Armando. El comité existe desde la ley anterior. Así que lo que hizo la ley del 2020 fue mantener el comité. Y el último informe que recibió la Cámara de Representantes de ese comité, de sus labores, fue hace 15 años, fue en el 2008. Por lo tanto, ¿cómo vamos a rasgar las vertiduras del crimen y de que estamos combatiendo el crimen y toda la violencia callejera que vemos semanalmente en Puerto Rico cuando aspectos tan básicos como eso no están siendo cumplidos por las agencias gubernamentales? Y esa es parte, ¿no?, de lo que la discusión de este proyecto y la investigación y las aportaciones que hicimos desde la Asamblea Legislativa pues nos permitió conocer y que vamos a estar dando el seguimiento. José Bernardo, Inter News Service, el 30 de noviembre de 2021. Te dejo esto sobre la mesa. Dice, el presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico, Codepola, Ariel Torres Meléndez, denunció, me parece honesto, cándido esto, por lo menos, denunció que las municiones están siendo compradas por criminales en armerías del país de forma ilegal. Y al respecto aseguró que, cita, ningún dueño de estos establecimientos puede decir que el 100% de sus clientes son decentes. Eso lo dijo el presidente de Codepola en noviembre del año pasado. Yo creo que es importante entrar a ver esos datos de las ventas de las armerías, de las municiones. Puede que el arma sea ilegal, pero las municiones están siendo adquiridas legalmente o están siendo adquiridas incluso ilegalmente, como aparenta haber denunciado el propio Torres Meléndez hace un año. Esos datos, ¿no?, de el tracking de esas municiones, el tracking de esas armas, cuántas de esas armas, ni siquiera siendo vendidas, entran al tráfico ilegal en Puerto Rico. Yo creo que eso es importante también. E insisto, con todas estas expresiones, me parece que podría justificar y ser la razón detrás del querer evitar la supervisión, las inspecciones, la intervención del Estado en este negocio. Las peticiones de información nosotros las hemos hecho. Cuando hice la petición del Comité Interagencial, lo que ocurrió fue que no recibí respuesta. Tuve que elevar la petición a la Cámara para que la petición viniera aquí de la Cámara para que el Departamento de Seguridad Pública respondiera. Así que definitivamente toda la discusión de este proyecto, a nuestro modo de ver, amerita mayor información para que la Asamblea Legislativa lo asuma responsablemente. Lo que sí sabemos, y eso lo recogí en un escrito que publicamos hace unos meses, es que ha aumentado muchísimo la importación de municiones en los últimos años, y eso lo dice el Instituto de Estadística, porque sí tienen un registro de cuántas municiones han sido importadas a Puerto Rico, y ellos plantean que hay una desproporción entre las municiones que se importan vis a vis las armas legales que hay en la calle. Así que evidentemente esas municiones están nutriendo todo tipo de armas. ¿Qué es lo que está ocurriendo y cómo es que es? Si es que el comprador entonces las tráfica para adelante, o si es que al no haber regulación se venden municiones a diestra y siniestra, pues esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Y me parece que este tema es bien importante, es bien importante en general para la seguridad pública, y a mi modo de ver, es bien importante para la juventud en Puerto Rico, las víctimas de la violencia armada en Puerto Rico, usualmente son chamacos entre 15 y 30 años que hemos olvidado, que hemos abandonado, usualmente deserto de escolares en un 80%, y a mi me parece que es un tema que hemos trágicamente normalizado. Y por eso, en parte, mi interés en aportar a este tema y aportar en la otra dirección, en la dirección de la prevención de la violencia. Normalizado y lamentablemente invisibilizado, salvo que sea, de nuevo, ese caso muy sonado de una persona en ciertas zonas del país. Vamos a ser honestos, ¿verdad? De acuerdo. La cobertura mediática de los asesinatos tiende a ser estadística. Mira, murieron cinco en el fin de semana. Ah, de pronto hay una muerte en una urbanización de gente un poquito más pudiente. De pronto esa es la noticia y lo cubren. De un perfil no común. Correcto. Ahí es que entonces consterno. José Bernardo, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa y gracias por el trabajo que estás haciendo. Creo que es bien importante brillar un poco de luz sobre estos recovecos legislativos donde están pasando muchas cosas cuestionables. Gracias a ti por el espacio. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos hoy. Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se encuentra con nosotros sentada a la mesa Rosalí Delgado del Small Business Administration, la Administración Federal de Pequeños Negocios. Rosalí, buenos días. ¿Cómo estás? Rosalí, hola, buenos días. Yo la oigo como distante. O quizás está tratando de colgarme, no sé. Rosalí, buenos días. ¿Intentamos la llamada de nuevo? Vamos a intentarla de nuevo. Rosalí Delgado va a estar con nosotros para hablar sobre el programa de préstamos que tiene SBA para Disaster Relief, o sea, recuperación después de desastres, específicamente en cuanto a la tormenta, el huracán Fiona. Eso, pues, con cada desastre se abre una nueva, digamos, convocatoria, un nuevo periodo de solicitud para estos préstamos. Y queremos hablar con Rosalí Delgado de la SBA para que nos oriente sobre cómo los empresarios pequeños y medianos de Puerto Rico podrían cualificar, solicitar para estos préstamos, para estas ayudas. Edwin, ¿tenemos a Rosalí en línea? En línea, todavía, estamos haciendo la gestión para tener a Rosalí en línea. En cuanto la tengamos, estaremos hablando con ella. Brevemente, para cerrar el tema de la ley de armas, yo voy a estar dándole seguimiento a ese tema. Creo que lo que plantea el representante José Bernardo Márquez tiene mucho de cierto. Vivimos en un país en el que nos arropa la violencia. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si esta ley, si estos cambios son necesarios por una razón de Estado, por una visión de política pública en torno al país que queremos. Y si nosotros tomamos esa decisión, concienzudamente, pues, fantástico. Pero me parece que estamos aquí ante un proyecto de ley que está hecho a la medida de las necesidades de unas empresas en particular. Y a menos que nosotros entendamos que es que queremos promover la industria de las armas en Puerto Rico, eso puede ser. Yo supongo que en algún lugar la industria de las armas es una industria importantísima, donde se fabrican, por ejemplo. Aquí no se fabrican. Aquí es simplemente un mercado al detal donde se revende algo que se importa. Así que pienso que no es una industria importantísima para el país. Pero si el proyecto está hecho a la medida de esa industria, tiene que ser que es como país hemos tomado una decisión de política pública en cuanto a querer mover ese tipo de negocio en el país. Y eso yo me cuestiono si es una decisión que realmente hemos tomado. Tengo en línea telefónica, ahora sí, a Rosalí Delgado de la SBA. Rosalí, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días nuevamente. Gracias por recibirme. Claro que sí. Explícanos. Hay una especie de convocatoria, apertura de periodo de solicitudes para préstamos de disaster relief relacionados al huracán Fiona. ¿Correcto? Eso es correcto. La Agencia Federal de Pequeños Negocios, o SBA por sus siglas en inglés, está exhortando a todos esos dueños de negocios a que visiten un centro de recuperación por desastre o un centro de recuperación de negocios y sometan su solicitud de préstamo de desastre para pérdida económica antes del 21 de junio del 2023, que es la fecha límite. ¿Y qué significa pérdida económica? O sea, ¿qué tiene que hacer un empresario para cualificar y justificar en la solicitud de préstamo esa pérdida con tal de recibir el préstamo? Pues los préstamos para pérdidas económicas son esos préstamos para ayudar a ese comerciante a proveer capital de trabajo, ¿verdad? Ese capital de trabajo son esas obligaciones ordinarias y esas necesidades financieras que no pueden ser cubiertas o no han podido ser cubiertas debido al resultado directo del desastre. Estos préstamos están destinados para la asistencia durante el periodo de recuperación de desastre. ¿Y qué pueden hacer con ese dinero, con ese capital que se le inyecta a la empresa? Ese dinerito puede ir directo a la nómina, a esos pagos ordinarios, de utilidades, esas obligaciones financieras que no han podido cubrir. ¿Qué tipo de evidencia tiene que mostrar el empresario de esa pérdida? La exhortación, ¿verdad?, es a que ese dueño de negocio pase por un centro porque en el centro el personal experto, esos representantes de servicio al cliente le van a decir qué necesitan. Lo ideal es que esa persona someta a la solicitud y una vez se comunique con esa persona, el oficial de préstamo o el manejador de caso, le va a indicar qué documentos exactos necesita. Es importante recalcar que cada caso se evalúa de forma individual porque no todos reportan pérdidas de forma individual, por lo cual se evalúa ese caso y se le dice específicamente a ese comerciante qué documentos va a necesitar. ¿Cualifican personas que trabajan por cuenta propia? O sea, personas que no han formado una corporación, una LLC, son contratistas, tienen un anejo M en la planilla de Puerto Rico, por ejemplo, y reportan ingresos por actividad de negocio. Eso es correcto. Todas esas personas que son dueños de negocios de forma individual cualifican para un préstamo por desastre por pérdidas económicas, ya que son dueños de negocio. Obviamente, pues tienen que documentar que ese negocio estuvo activo y que sí sufrió pérdidas durante el desastre, relacionadas con el desastre, en este caso, el huracán Fiona. Y para estar claro, yo sé que esto ha ocasionado un poquito de confusión a veces, el Paycheck Protection Program, el PPP, era un préstamo condonable. Estos préstamos de pérdida económica relacionados al desastre, huracán Fiona, hay que repagarlos. Eso es correcto, ¿verdad? El Paycheck Protection Program, o el PPP, como bien usted dijo, fue una situación individual y muy distinta a lo que está ocurriendo ahora. El PPP estuvo relacionado con el COVID y ahora son préstamos por desastre directamente desde la agencia. El PPP era a través de un 7-8 lender. Y estos préstamos por desastre por pérdidas económicas son a través de SBA. Y sí hay que repagarlos. Por último, mencionaste que hay unos centros para solicitar. Presumo que también habrá una solicitud en línea para más información. ¿A dónde pueden acudir? ¿Dónde están estos centros? ¿Y dónde está la información en línea también para solicitar estos préstamos? Pues claro que sí. Al momento, SBA, esos representantes de servicio al cliente de SBA, están disponibles en los centros de recuperación por desastres que tiene abiertos FEMA al día de hoy. Pero están de igual forma en siete centros de recuperación de negocios que tiene abiertos SBA. La diferencia entre estos centros es que los de recuperación de negocios solamente está SBA. Los mismos están en el municipio de Arecibo, Fajardo, Ponce y Barranquitas. Estos abren de lunes a viernes de 8 a 5 y están dentro de los predios de los recintos de la Universidad Interamericana. Tenemos en el municipio de Caguas, este está en el centro de gobierno municipal, abren el mismo horario, lunes a viernes 8 a 5. En el municipio de Mayagüez, en el centro de negocio para mujeres, esto es en el edificio Villa Capitán 2, abren el mismo horario, lunes a viernes 8 a 5. Y en el municipio de Yabucoa, en la biblioteca municipal de Yabucoa, que va a estar abierto de lunes a sábado de 8 a 5. Esas personas que están más cómodas solicitando desde la comodidad de su hogar, valga la redundancia, pueden hacerlo en el siguiente enlace, disasterloanassistance.sba.gov. El enlace nuevamente, y les repito, es disasterloanassistance.sba.gov. Las personas también pueden comunicarse al centro de servicio al cliente de SBA, no solamente para saber el estatus de esa solicitud, sino que para que le envíen una solicitud a vuelta de correo. Y es comunicándose al 1-800-659-2955. Les repito, el número del centro de servicio al cliente de la Agencia Federal de Pequeños Negocios es el 1-800-659-2955. Y les recuerdo, ¿verdad?, que la tasa de interés en estos préstamos es fija y en el caso de las empresas es tan baja como el 3.04%. Esos plazos se pueden extender hasta por 30 años. Perdona, termina, pero tengo que irme ya a la pausa. Y las empresas pueden tomar prestado hasta unos 2 millones de dólares. Excelente. Rosalí Delgado de SBA, muchas gracias. Les deseo mucho éxito. Y a los empresarios que hayan sufrido pérdidas económicas, ahí tienen una alternativa para solventar esas pérdidas. Vamos a la pausa, regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad, es lo próximo aquí en Radio Isla 1320. ¡Gracias!